Juego de Tronos Juego de Tronos es una serie de televisión de drama, y fantasía medieval producida por la cadena HBO. Su argumento está inspirado en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego. Relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio poniente para tener el control del Trono de Hierro, y gobernar los siete reinos que conforman al territorio. La cuenta regresiva para el estreno de la octava, y última temporada de esta superproducción ya es real. Queda solo una semana para que la espera de más de un año se termine, el próximo 14 de abril. A diferencia de las primeras seis temporadas, cada una tuvo diez episodios y la séptima que tuvo siete episodios. La octava temporada solo tiene seis episodios. Desde que HBO diera luz verde a principios de marzo al trailer oficial de la temporada final, la serie se ha convertido en el monotema de millones de fanáticos. Por si esto fuera poco, la cuenta de Twitter It's Spoiler Team ha compartido un video con un nuevo, aunque breve, de hacer de Juego de Tronos temporada 8. Además HBO ha lanzado varias nuevas imágenes que nos adelantan lo que está por venir. En ellas podemos ver a todos los personajes en modo invierno, a una Sansa Stark dueña y señora de Invernalia, y a un Jorah Mormont totalmente recuperado y al lado de Daenerys. Recordemos que, al final de la temporada 7, el invierno por fin había llegado, y con él, los caminantes blancos, que prometen mucha guerra contra los vivos. Llama también la atención que, en una de las fotos de Sansa Stark, podemos ver tras ella a Brienne, y a un chico que parece ser Henry, el hijo secreto de Robert Baratheon. Los videos por su parte, incluyen algunas tomas nunca antes vistas. Entre estas escenas tenemos una donde Jon Snow, y Arya Stark se encuentran en lo que parece ser el bosque interno de Winterfell. Es la primera vez que ambos personajes se ven las caras desde la temporada 1 en el año 2011. En su temporada final, Juego de Tronos muestra la alianza de Jon Snow y Daenerys Targaryen, quienes buscarán acabar con la amenaza del Rey de la Noche, cuyo ejército de muertos vivientes amenaza con acabar con toda la vida en Westeros. Por su parte, Cersei Lannister no tiene intenciones de brindar apoyo a los otros monarcas. Ella se quedará en King Landing, donde espera la llegada de la Compañía Dorada, mercenarios que la ayudarán a recuperar los Siete Reinos. Existen muchas teorías de los fans sobre el final de esta superproducción, cuéntanos cuál es la tuya. Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a este canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.